En su nombre ¡Saltando, salto, 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 salto! ¡Abelón le da la juventud cristiana! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando los vidas! ¡Abelón le da la juventud cristiana! ¡Losن muertos! Junta con su último año Cuántas veces yo te he fallado, cuando te pido el muerto Y yo te pido compasión para seguir en mi vida Y yo te pido compasión para seguir en mi vida Levanta la mano arriba, levanta la mano arriba Cuántas veces yo te he fallado, cuando te pido el muerto Cuántas veces yo te he fallado, cuando te pido el muerto Y yo te pido compasión para seguir en mi vida Y yo te pido compasión para seguir en mi vida Levanta la mano arriba, cuéntame la persona que también ha fallado al Señor Cuántas veces yo te he fallado, cuéntame la persona perfecta en esta tierra Muchas veces peleamos a Dios en el vencedimiento Con la forma de hablar en el final Bailamos a la vez Y la verdad es el Señor en esta hora Que Dios está bien La verdad es que es una maravilla La verdad es el Señor en la hora Levanta la mano arriba, por favor Levanta la mano arriba, cuéntame 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 la Yo te pido, yo te pido compasión para seguir tu camino Yo te pido compasión para seguir tu camino Yo te pido compasión para seguir tu camino Una vuelticina en la mano Una vuelticina en la mano Esa lava, la lava, la señora La palma se arriba La palma, la palma se arriba, la palma Que suena, que suena, que suena Eso Yo te pido compasión para seguir tu camino Yo te pido compasión para seguir tu camino Yo te pido compasión para seguir tu camino Una vueltas, una vueltas, Lili Yo te pido compasión para seguir tu camino Eso te hace con tu alabanza Cuántas veces yo no te he fallado Cuando te pido compasión para seguir tu camino Yo 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 te pido compasión para seguir tu camino para Cristo con gozo arriba la mano y lo para Cristo con gozo arriba la mano y lo para Cristo con gozo y eso las manos, las manos, las manos, las manos arriba alábales, alábales fuerte al padre y a su nombre que se acuche fuerte a su nombre muchas veces hemos fallado el Señor con el pensamiento, sí o no con la forma de hablar con nuestros santos, con nuestros hechos pero el Señor es bien y justo para perdonarnos cuando dicen amén a su nombre para eso lloramos porque es un Dios misericordioso dile a quien está a tu lado es un Dios misericordioso es un Dios poderoso sí o no a su nombre a su nombre quien vive quien vive quien vive aquí en el amor la servita de comida cada vez la palma y alguien podrá avanzar en esta noche y alguien podrá avanzar en esta noche a ver a ver lo que dice esta la somarca que alaba y esa noche a ver que pide quien vive y eso amigo te pide y eso amigo que pide y todo está muerto y eso mismo y todo está muerto y eso mismo y todo está muerto y eso amigo y eso vamos leillo pide eso ¡Eso! 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 ¡Me sonaba la fiesta! ¡Y la fuente! Y fiesta, fiesta y yo, en la casa de mi Dios Fiesta, fiesta y yo, en la casa de mi Dios Fiesta, fiesta y yo, en la casa de mi Dios Cuando el sol se despega en la casa de mi tierra Cuando el sol se llaman al sol y el sol y el sol ¡Vamos, vamos, vamos! La banda para aquí, sonrisa La banda para aquí, sonrisa La banda para aquí, sonrisa Una felicidad con un brazo ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Y vamos con ese gozo! Yo danzo pa' aquí, yo danzo pa' allá Yo danzo pa' aquí, yo danzo pa' allá Yo danzo pa' aquí, yo danzo pa' allá No, yo danzo pa' allá ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Yo danza pa' allá Yo danza pa' allá Dentro de un brazo en la casa de Dios Yo danzó, saltando y ¡no, sanduye la pared! Yo danzó, saltando y ¡no, sanduye la pared! ¡Huebre lo general de tu pareja! Como se oyen la mía de un canso Salta tu miras en tu piel a la pared Como se oyen la mía de un canso Salta tu miras en tu piel a la pared Como se oyen la mía de un canso Salta tu miras en tu piel a la pared Como se oyen la mía de un canso Salta tu miras en tu piel a la pared ¡Qué siempre! ¡Qué siempre! ¡Qué descansamos allá de esta noche! ¿Cuántos tienen fuerza, hermano, para seguir a la mano de Cristo? ¡Amén! ¡Tú no cajas mal, te levanta la mano salida, por favor, eso! ¡Y si que hay hermanas que llegaron a diferentes lugares!